¡Que nos vamos a cubrir en esta puerta! ¡Este es el año de Diana Phil! Este es el año de Diana Phil. Ya voy a terminar de cuadrado porque Dios quiere, no es por falta de diligencia. Este es el año de Diana Phil. ¡Ahí! ¿Y qué quiere entrar en el mundo? Va para el soberano, ya. ¡Albert! Va para el soberano. Hay una cosa que dice, el hombre va para el soberano y Dios dispone. Hay una cosa que dice, el hombre propone y Dios dispone. Es decir, si uno va a quedar de cuadrado es porque Dios quiera. Dios mío. No es por falta de diligencia. Ok, pero estamos haciendo un comentario que parece ser que es interno, pero hay que recordar que este programa es una familia. Y todo el país en este momento tiene un circuito de conexión con nosotros. ¡Cuál es un trago! Y entonces, ¿a qué se debe la carabilla? Siento euforia en el equipo. Eduardo Santos, encárguese usted de anunciar al país cuál es la buena nueva es que realmente ha traído todo este jolgorio festivo. ¿Usted qué es el vocal? ¿Usted qué es el vocal? El vocero, el vocero. El vocero. El vocero, el vocero. El vocero al mismo gol. El cuente... A partir de este próximo sábado... No, 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 pero espérate, pero eso tiene... A partir de este próximo sábado... ¿Ya arrancando es? Este sábado. Este sábado. De una, es de una. Y bonte salud. A partir de este sábado, a las 12 del mediodía, a través del canal 11, que en el programa... ¿Qué? Vale por tres. ¿Cómo? Entra el nuevo talento de este equipo, el mismo golpe, nuestra querida amiga y mimada. Compañera. La versátil. La única. La única. La distinta. ¡Diana Filma! ¡Bien! ¡Ahora es! ¡Hora es! ¡Oh! No voy a presentar, ¿eh? Ella es señora Miquilla. Sí, pero no voy. Sickers no tiene nada. El elenco. La cotación no hay, hijo. No, no, pero está bien. No, no. Y además, yo te voy a decir una cosa. Acuérdate que la vida es una tómbola. Tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola. Tom, tom, tómbola. De luz y de color. Oh. De luz y de color. Oh. Y todos en la tómbola. Tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola. Tom, tom, tómbola. Encuentra un amor. Oh. Encuentra un amor. Oh. ¿De a qué viene? No, no, no. Decíamos una vez. Pero palabras de allá, profesor. No, 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 de profundo. Yo estuve haciendo una análisis. Con eso que usted dijo. Ah, ok. Eduardo hace la presentación y eso. Y que Diana estará haciendo dinamiquillo. Sí. Pero hay un día que o Mabel o Gaby se va a enfermar. ¡Diáñez! ¡No! 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 ¡Ah, pues yo enfermo gente! ¡Eh! ¡No! 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 ¿Cuál fue el caso de Luguerri? ¿Ustedes no conocen el caso de Luguerri? Recuerda. Luguerri. Refrescamelo. Refrescamelo ese caso. Que no lo recuerdo. ¿Qué pasó con Luguerri? Luguerri. 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 Le decían el hombre de hierro, creo. Si la mujer no... Luguerri. Luguerri también, Gery. Luguerri. Espérate. Y Luguerri era un pelotero que estaba ahí en el banco. Que no era de nada. No, no. Tenía... Era banco. Era banco. No cabía. No, eso estaba bien en el equipo. Un día, el... Primero, el bacano. El bacano, el duro. El caballo. El caballo del equipo. El caballo. No fue y pusieron a Luguerri. Dale a Luguerri. Dale a Luguerri ahí. Y Luguerri iba todos los días al play. Todos los días al play. No se enfermaba. Todos los días al play. No se enfermaba. Daba su hit. Daba su hit. Daba las cosas. Y esto que lo otro. Conclusión. Luguerri jugó más de 4.000 juegos. No. 2.130 juegos. 2.130 juegos. Consecutivos. Consecutivos. Increíble. Y el tipo que le... El tipo dijo un día... No, vamos a jugar. Ponga Lug. Ponga Lug. Que yo no tengo eso. Yo tengo el dolor de espalda. Lug. Le fue bien para el otro día. Flora va a jugar. Lug lo hizo bien ayer. Exactamente. Sí, porque... No, no, porque el tipo... No, no, porque yo sí. Señores y Luguerri... 2.130... ¿Cuál era la temporada? ¿Cuál era la temporada? ¿No era de 160 juegos? No era de 160 juegos. O sea, llegó a ser... Entonces llegó a ser el pelotero... Que más juegos jugó en grandes ligas. Un momento hasta que lo rompió el récord... Carl Ricken. Carl Ricken. El pitcher era... Carl Ricken Jr. No, el chorector. ¿Qué? Carl Ricken Jr. Jugaba con el papá que decía que no podía faltar por eso, porque era un papá que jugaba. Ok, entonces eso pudiera ocurrir en el caso de Diana Philp. Ah, verdad que... Se está asustando a las dos compañeras. O sea... No, mi madre, yo no sé. ¿Usted no ve el programa? No, no, perdóname. Perdóname. Ah, que usted se ha asustado a tres activistas. No, no, no. ¿Usted no ve el programa, profesor? Claro, Mabel está ahí. Perdóname, perdóname. Sin ánimo de... Claro que con ánimo, porque ya lo dijiste. No, no, no. Sin ánimo de... Creo que viene ahora a decir el señor Mabel, porque dice... Si ahora arreglame. Pero oye... Sin ánimo de hacer... No, no, sin faltar el respeto a Mabel. No, no, sin faltar el respeto a Mabel. No, no, sin faltar el respeto a Mabel y mucho menos. Pero había como una común, siempre una... No, ella no se gustaba. No se gustaba. Y es una noticia. Es decir que no se gustaba. Ahora como que estamos play en eso. ¿Tú entiendes? Con Gaby. Gaby es heavy. Como Gaby es bien. Sí, Gaby es chévere. Pero necesitamos una llamada de Robertico Salcedo. Sí, vale. Profesor. Pero el Robertico, eso es con la gloria. ¿Eh? ¿Cómo que lo tenemos? Dale el teléfono, Robertico. ¿Tú lo tienes? Niña, el malagueto. Escríbele, 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 profesor. Escríbele primero. Vamos a hablar que Robertico... Justamente, le dé la bienvenida formal ya a Diana Filpo. Vale por tres. En el programa del día de hoy. Pero lo vende. Y viste la publicación de hoy del Diario Libre, la que te la mandé al grupo. Ah, sí. La foto que... Lo vi temprano esta mañana. Que charla la información. Pero no fue el Diario Libre, fue en el periódico hoy. Perdona. Lo que pasa es que él lo lee todo. No. Él lo lee todo, entonces no le confunde. Fue en el periódico hoy. Diario Libre. Ay. Hoy. Oh. La foto. La foto. La foto. La foto. El Diario Libre y salió en el periódico hoy. Yo mandé la del Diario Libre, ya. Y yo iba a mandar la del periódico hoy. Ah, ya lo mandé. ¿Y eso? ¿Y eso? El Diario Libre salió. Y al metro. Ah, repugulando. ¿Usted no trajo los periódicos hoy, profesor? Vamos a buscarlo. ¿Están ahí toditos? No, ya lo mandé a huelar. Ah, huel. ¿Y qué afán de guardarlo? ¿Qué periódico? ¿Qué periódico? Hay un tema. Hay un limpio a cristales. No, no, ya lo mandé a huelar. No. No. Es vuestra de una dinámica. Ah, pero son las cinco y media. Entramos en una dinámica de... En una dinámica de felicitación. Seguro. ¿Qué fue lo que salió? ¿Eh? En el periódico, ¿qué fue lo que salió? Que mandé la foto que causa la información de que Pobres Millonarios arranca el 25. Y está en la foto Roberto Ángel Salcedo, Diana Filpo, Manolo Ojunas y Feliz Tejeda, Ñungur. Ok. Oye, perdón, antes de terminar con Diana. Humildemente siempre haciendo peliculita porque mandaron un mensaje a Feli Hungría. ¿Qué dice? ¿Qué dice Feli Hungría? Diana, no solo diste en la Diana, además la pegaste y ahora en vez de dos son tres y eso vale por tres. ¡Eee! ¡Álvaro, Feli Hungría! ¡Mijo mío! ¡Empilado! Está bien agente y ti, pero no es pobre. ¿Lo agente y quiste? ¿Señor, usted dice? ¿Lo agente y quiste? No, agente y tiene mi hermano José Jaque. ¡Ahí verdad, Poli! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi hermano José Jaque. Ten cuidado, le escribo una columna. No, no, mi... ¡Oh, no! A ti le escribo una columna, a mí me escribo una página entrena. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me llamó la atención ya que estamos hablando así de noticias varias. ¿Varias pintas noticias? Exactamente, noticias sueltas. ¡Ja, ja, ja! Yo no sé qué opinan las mujeres que escuchan el programa y que nos acompañan en el día de hoy. leí con atención, leí con atención unas declaraciones de una artista francesa que se llama Katherine Z. Jones. La Cris. Sí. The News. The News. The News. The News. Exactamente. Maseja. donde ella dice que las mujeres se están pasando con el asunto este del acoso sexual. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Se están pasando. Sí. O sea que cada rato ella le manda el acoso sexual. Ahora, don Asunto, que hay que dejar el puritanismo sexual. Sí. Bajarle dos tonos. ¿Por qué ella dice? El miércoles. E ya. No. 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 El acoso de palabra y de mirada Yo creo que no debe ser penado Hay un acoso Que de un jalón Ven a ver Ay si no ¿Qué tú opinas? No, 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 yo no tengo por qué opinar Porque es todo un tema No, no, yo quiero que tú opines No, no, si yo opino ¿Qué tú opinas? Es verdad, pues yo no veo con el chiquichol con las mujeres ahora Es un asunto Yo por eso quiero que hablen las mujeres Y que me digan realmente ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto es cierto o no? O tú me vas a decir a mí que una mujer Que salga a la calle bonita, bien vestida No le gustaría llamar a la atención Y que sepa que hay un grupo de hombres Cuando ella pasa que todo el mundo haga así Y que hubo uno que haga y arrastra una ese Es sabroso Eso, digo yo No me digas buenos días Buenos días Además lo que me molesta es que lo están diciendo Después que pasa muchísimo tiempo Porque hasta ahora todas las que han salido Y que ah, qué acoso ¿Cuándo te acoso? No, que en el 1900, qué sé yo qué Mi hermana dice que te acoso en el momento ¿Por qué tú no lo denunciaste en ese momento? Porque yo estoy en mi derecho Si me acosan aquí, yo estoy en mi derecho Pero qué opinan, qué opinan las mujeres Ustedes, Diana, fue un nuevo talento de las empresas Yo otro compañero Exactamente Ay, hola, mi compañero dos veces Hola, mi compañero Raulito y Diana ya son compañeros Ahora, Raulito sí la cosa Dos veces Vamos a ver ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? La cosa, pero no me sé Bueno Vamos a ver Un tema espinoso, don Jochi Pero Una dosis Una dosis de piropo Una dosis de cosita bonita Cosita linda Como lo Karolito me comentó ahorita en el grupo Y esa cosita, eso está bien A mí no me molesta A ti no te molesta Y a ti, Ivonne A mí no me molesta Un piropo Las mujeres Ahora, cuando hay mormosidad Ya, un doble sentido exagerado Eso no es de que te saca la cédula Exactamente Me voy, me voy Me voy, me voy para la calle Es el mismo golpe 540-165 Con el 809 540-165 Con el 809 Llama, llama, llama ahora Llama ahora pa' gozar Llama, llama, llama ahora Que yo te quiero escuchar Las mujeres llamando a lo buena Buenas Buenas tardes Las chicas llamando a este programa El mismo golpe a lo buena ¿Usted qué opina? Hola Yo opino que un, tal vez un piropo No es algo del otro mundo Pero, ya cuando se pasan de la raya Y todo lo que ha pasado ahora en Hollywood No es más que para llamar la atención De que las personas no sigan comportándose así Los hombres de poder Pero conmigo, tal vez lo sufrieron No podían decir nada Porque no eran en ese momento figuras conocidas Ahora, como lo son Quieren llamar la atención Para que estas cosas no sigan dando Está bien Pero, por ejemplo ¿A ti te molesta que te tiren un piropo Cuando estás en la calle? O que te digan Ay, pero mi amor Como tú, que lindo tú estás hoy Que esto que lo otro Claro que no Se dice gracias Y ya Ok, muy bien Una buena ponderación Sí, una buena ponderación No, no, eso no Sin exageración Dijo que sí Mira, las mujeres están diciendo que sí Que aguanten eso Buenas Aló, buenas Buenas tardes Aló, buenas Búscame esas declaraciones exactas, por favor Mayelin Para leerla tal cual La El movimiento lo dijo Otras, buenas Hola, buenas tardes Hola, mi amor Hola, sí Dime, mi vida Mi opinión es Mira, por ejemplo Yo me he dejado de la universidad Y si a mí no me enamoraba O esa vez Si yo me volvía Me cambiaba la rueda Ahí está ¿Cómo es? Oye Que cuando ella estaba en la universidad Y no le enamoraban Se cambiaba la ropa Claro Claro No está funcionando No está metida Exactamente Mira, Alicia Esteve Escribe por aquí Dice que cuando salgo a la calle Y nadie me mira O me dice un piropo Llego a mi casa deprimida Está haciendo sin clara la mujer Me está gustando Tú está viendo Vamos a ver Me está gustando Buenas Buenas, señor Santos Hola, mi amor ¿Cómo está? Mi vida ¿Cuántos días? Bien ¿Quién me habla? Ah, me olvidaste Eh Ya te olvidé No Eh Olvidador La doctora No Eh No No La criatura ¿Eh? La criatura La criatura Oh Oh Yo no la llegué Espérate, no Espérate Lo estoy buscando Lo estoy buscando Hombre, gracias ¿Tú trabajas en una empresa Que vende harinas? Ah, yo creo Ok, ya yo sé quién es Dime, mi amor Pero ese canal está bueno No, dime, mi vida Ay, tú te me han votado Tú estás bien de aquí No Pero una cosa Me han votado Dime, mi amor ¿Qué te opinas de eso? Dime, yo siempre he dicho algo Nadie entra Donde no le dan permiso Entonces A todas las mujeres Nos gusta La poqueta Y mucho más Uno Eh Se les sube Si la moral Y el ego Cuando te dicen Que tú estás linda Sí Entonces Si ya tú das permiso A que entren más allá Y que de un Simple piropo Eh O un simple halago Vaya más allá Entonces tú eres la culpable Sí Pero claro Así que a uno le gusta Que nos digan Que estamos lindas Correctamente Por ejemplo Tú, tú, tú Por ejemplo, tú Que tú Que tú te pones unos jeans Que hay que No Sí, te pones unos jeans Que hay que No No Yojito está loading Es ahí Porque yo he oído sabor Yo estoy Está buscando cara Hasta que yo bebía anoche Le di Le di que en la calle En la banda Yo solo Yojito le estaba Hola, mi onguito Pero mi amor Como estás Como estás Así que es loading Sí Así está Yojito Por ejemplo, mi amor Tú que te pones unos jeans Que te quedan bien ¿Verdad? Que tú lo sabes Lo sabrosiaste No, lo sabrosi Tú te pones Que el guardia me lo dice Que el guardia me lo dice Y el guardia que su marido Se lo dice Ya, yo llegué Ya Suelta la que es un guardia Eso mismo Por ejemplo Cuando tú te pones un jeans Que tú sales a la calle Por ejemplo Es más Y tú sales a la calle Te gusta que los hombres te miren Por lo menos que volteen la mirada Que el que tú sepas Que el hombre Te miró de frente Y cuando tú le pasaste por el lado Tú que sea así ¿Te gusta o no te gusta? Oh, pero claro Y eso no es acoso, señora Y eso es lo que estoy diciendo ¿Qué es acoso? ¿Eso es acoso? Segundo Tú puedes mirar el menú Eso no importa ¿Cómo es? Siempre Uno puede mirar el menú Sin tocar Lógico A las mujeres les gusta, señores Adiós, mi vida Y no te pierdas Bye, bye ¿Tú sabes las veces que yo he entrado a una tienda Y no he comprado? ¿Por qué? Yo que voy a ver A las mujeres Yo que voy y no compro A mi trinidad Por ejemplo, en ese mirador, señores Señores, pero eso En ese mirador Con eso leyes ¿Eso qué? Eso leyes Y mujeres que truquean también Que van al mirador Que tú sabes que hay un truco No ¿Cómo hay un truco? ¿Hay un truco? Sí ¿Cómo hay un truco? Sí ¿Cómo hay un truco? No No Sí Venden una chula Sí Sí, verdad ¿Qué tú sabes? Tú tienes que mirar y hablar Eso no es normal ¿Relleno? No sé Sí, sí Sí, sí Yo se lo enseñé Sí, es verdad Sí Ay, mamá ¿Qué? Tú lo enseñaste, Bojocho Tú me lo enseñaste, no 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 Yo se lo enseñé Porque él estaba preocupado Él quería saber ¿Usted quería ser más sombrado? ¿Y usted se preocupa? Y me tenía una insistencia Que él lo quería ver Porque él pensaba que eso no era así Entonces cuando yo se lo enseñé Dijo, oh, pero es verdad Es verdad Yo le enseñé una imagen Ah Donde dice los diferentes implantes Que vienen en panty ¿Me entiende? Entonces Y hay mujeres que se lo ponen Y se acercan a mí A ver A ver A ver A lo buena Esa se cayó Se cayó buena A lo buena Vamos a ver Buena Ay Me lo enseñan a mí A ver Míralo ahí, míralo ahí Se lo ven Déjame ver Señores, no Te venden un sueño Ah, pero jugar a su bol ¿De eso ya coge? A lo buena Buenas 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 O sea, en los niveles Hay un nivel como de estrés Es muy fuerte Que solamente El mero de hecho Por así decirte De yo mirar a una mujer Más de cinco minutos O sea, que yo veo a una muchacha ahí Y me quede mirando Fijamente Fijamente Ya eso es acoso Y baja la picadilla Es que ese es el tema Dime, mi amor No, yo creo que eso es una exageración Una cosa es un piropo Y otra cosa es un acoso Por ejemplo Si un profesor Acosa a un estudiante Si un jura Acosa a una Si un jefe Acosa a una empleada Eso es una cosa aparte Ahora Un piropo elegante Que un hombre Se dirige a una dama Con respeto Y le diga que está bonita Eso no es acoso Eso no es acoso Llamando a la mujer inteligente Tenemos que diferenciar Tenemos que diferenciar Lo que es un piropo Y un acoso Yo siento que ustedes Están como mezclando los términos No, 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 mi amor No Yo dije piropo Por decir piropo, eh Ok Por decir piropo Pero mira Una mirada Supongamos que yo Por ejemplo Que a Diana yo le agarre Por ejemplo ¿Eh? La mano así Riendome Eso es acoso Eso es acoso Eso es acoso No, porque eso depende Si como tú lo hagas Porque yo te voy a decir una cosa En el trabajo Yo he visto escenas Por ejemplo En mi trabajo Que un hombre mira A una compañera de trabajo Y se muerde los labios Y le mira De una forma provocativa O de una forma Insinuante Eso se puede considerar acoso Depende Eso sí Porque si a usted le interesa La dama Usted debe dirigirse a ella De una forma más elegante No, y depende de la línea De trabajo O sea, si él está por encima De ella Y depende de ella directamente Entonces sí es acoso Si no, no Yo creo que es acoso Si tú pones Su trabajo en juego Por la Eso sí Eso sí es acoso Eso sí Oye lo que se penaliza Se penaliza Que el hombre tenga La potestad De Utilizar su fuerza Utilizar su fuerza Dentro de la institución Eso sí Si ella siente Que su trabajo Corre riesgo Así sí Pero si no es una cosa Que no tiene que ver Con el trabajo Aunque sea superior Porque hay niveles Correctamente Ahora vamos a estar claros Porque también es otra cosa Solamente se está hablando Del lado de las mujeres Pero hay acoso Hacia los hombres Sí Claro Claro Hay mujeres Que no van Claro Hay mujeres Que utilizando su poder Sí Hay una película Muy interesante Con Michael Douglas Y Demi Moore Que precisamente habla de eso Y fue un acoso al revés Fue de ella Hacia él Hacia él Y después Ella quería poner Lo que fue lo contrario Ya entiendo Sí Gracias mi amor Pero búscame la noticia En La de Stanley Exacto ¿Cuál? La de Stanley O la de Jane Franco La de Jane Franco Buenas Saludos 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 Buenas Starling Luna Santiago Diga Santiago Yo tengo otro concepto Acoso cuando tú nos gusta Tranquilo Si tú nos gustaste Emitirte el piropo Es un acoso Si tú gustaste Es un piropo Ya entiendo Tranquilo Y ya Tú lo que tienes que analizar Ver cómo está el ambiente Si gustaste Te tira Y si no Cógelo suave Pero no Yo creo que la cosa no existe Porque ve Sí Tú gustaste Si hay mirada Y hay cositas Y una química sustancia Y tú tiraste el machete Y la mujer respondió Para atrás Por más feo que sea el piropo Ella se va a reír Lo va a coger suave Bueno Tú ves eso Eso es una rita Todo está Todo está en la decencia Con que el caballero Mira Yo creo que le tire el piropo A la mujer Porque hay un grupo de salvajes Vamos a estar claros también Hay un grupo de salvajes también Que se pasan Entonces usted Debe entender Que usted tiene una dama de frente Ajá Y usted puede tirar el piropo Puede mirar Pero con prudencia Mira Déjame decirte Que De lo que yo estoy hablando Yo pensé que era más sencillo Pero fue un grupo De cien De más de trescientas actrices Que están hablando de eso Contra el mismo tipo No, no Las que están No se entendiendo Sí Más de trescientas actrices Que están en contra De lo que llaman El puritarismo sexual O sea Diciendo Que no hay que exagerar la nota Claro No hay que exagerar la nota No se pasen Buscando su sonido Sí, porque Bueno, es que están buscando un sonidillo Ah, buscando un sonidito Pero es como eso ¿Tú entiendes? O sea Es que hay las que más cosas Vas a seguir Y a veces van con la frasecita ¿Qué hay que hacer para trabajar aquí? Aló, buenas Entonces ya eso Dígame Buenas Buenas Dígame señor Un saludo Protege su santo ¿Perdón? Un saludo Un saludo Saludo hermano Cuénteme Aquí, aquí Yo soy fiel De este programa Ay, gracias hermano mío Ay, gracias hermano mío Ay, gracias hermano mío Ay, gracias Gracias por su felicidad Déjame decirte que en Twitter En Twitter realmente está caliente Rápidamente Con esta Con este comentario Dice Marisol Acosta Dice Marisol Oye El halago es aceptado Sí Pero si se pasan Si no se pasan Exacto Claro Es lo que estamos hablando No, y si no es insistente también Exactamente Ya es otra cosa Esto lo dice una gente Detrás de una mujer Carlos Paulino Está felicitando a Diana Filpo Por su entrada A los programas de Robertico Y Robertico Está bien, gracias a Dios Y Robertico Mayerin Todavía Todavía, profesor Robertico Todavía ¿Eh? Todavía Muy bien Bueno, vamos a ver Dice Está en una reunioncita Ok Dice Milvio Peña Que parece ser Que es un habitué del mirador Que al mirador sur Van muchas mujeres Solo a provocar ¿A provocar? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Es así ¿En serio? No, pues yo no voy ¿Tú estás aquí en el mirador? ¿Quién? Yo 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 soy el mirador Yo no voy En el mirador Hay muchas mujeres Que van a provocar Tú estás exagerando La bota Humberto Martínez También está felicitando A Diana Filpo Muchas gracias Pero vamos a recordar Que el equipo De presentadores Sigue intacto Raulito Grisanti Mabel Enrique Entró Diana Vale por ser Ya Esa es una amiquilla Ya Que recojan Y entró Diana Filpo Que en una oficina Que en una oficina Había una empleada Que era fea Y entró Al jefe de la oficina Le dijo Mire A usted Todas las mujeres Lo han demandado Por acoso sexual Y como a mí Usted no me ha dicho nada Porque era fea Dijo Adiós Adiós Acosame Acosame TAMBIÉN QUE SE VOLTEA. TAMBIÉN QUE SE VOLTEA. TAMBIÉN QUE SE VOLTEA. PREZCO. ATREVIDO. EN EL HIPÓDROPO DE MI CORAZÓN TÚ ERES LA YEGUA QUE ME DOMINA. PATÉAME MAMI. ESO SI ME DICE. POR EL FUNTIMO QUE TE DIGA ESO. ME DICHO CON ESTE QUE ME RÍO. EN EL HIPÓDROPO DE MI CORAZÓN TÚ ERES LA YEGUA QUE ME DOMINA. NO, HIPÓDROPO. TE DIJO ALIMÁN QUE LLEGUA. LLEGUA Y PATA. Y QUÉ ESPILOPO ES ESTE? TIRACELO A DIANA. TE GUSTÓ. TIRACELO A DIANA. EN EL HIPÓDROPO. TE REPITO OTRA VEZ. LA PRIMERA VEZ QUE LO OY. TE ESTÁ DEMOSTANDO. ESO TIRACELO FEDERICO. ESO TIRACELO FEDERICO. ESO TIRACELO FEDERICO. ESO TIRACELO FEDERICO. TOMBÉ NUESTRO ME DOMINA. CUATRO CALGOS DUERICO. PATEAME, MAMI. Y Itu LE DICES ERE EL CHAM QUE LE HACE FALTA A MI PANDORA. O POR EJEMPLO QUÉ EL CALDERITO QUE COGE MORO. AÍ SE MIGRA. A ÍBON LE CORRESPONDE ESE. QUE ES CALDERITO QUE COGE MODA. AÍ ESTÁ BIEN. AÍ LE DIGA QUE PUEDO EL CON CON. ¿PAR QUÉ? PARA SE PEGA? NO. A ÍBON LE QUEDA TAMBIÉN, QUÉ CAMIONETICA QUE TIENE UN CHIPERO ESE. QUÉ CHIPERO. A LOS BUENAS. UD. QUÉ OPINA? OPINA. TU SABE QUE MI OPINIÓN ES QUE EL PIROPO ES RELATIVO. OH. NO, NO, PERO. YO NO ESTOY HABLANDO DEL PIROPO. YO ESTOY HABLANDO. PERDÓN, EL ACOSO. AH, EL ACOSO. OK, AHORA SÍ. ES RELATIVO PORQUE DEPENDE COMO LA OTRA PERSONA LO TOME. SI NO LE GUSTA, OK, UAU, UN ACOSO. NO, ME VOCIONA MUY TROPERIO. SI. PERO SI LE GUSTA, TE VA A RESPONDER DE UNA MANERA POSITIVA. ENTONCES YO PIENCO QUE ES RELATIVO. DEPENDE COMO LA OTRA PERSONA. PORQUE YO PUEDO DECIR, BUENO, LA JOYETA ES UN VIEJITO QUE ESTÁ BIEN. NO, YO SOY UN VIEJO, PERO ME DIJO QUE ESTÁ BIEN. TU TE SIENTES BIEN. PERO SI ME DIGO A CORRE A NO. CORRE A UN MORENITO QUE A MI NO ME CUÁ. MUY YA POR ESO. A UN TAMBIÉN COMO MORENITO. PERO VE, YO NO LO PUEDO OFENDER SI TU ME DICES VIEJITO. YO NO LO PUEDO OFENDER. NO. EXACTAMENTE. ENTONCES DEPENDE COMO TU LO TOMES. YA, YA ENTIENDO. DIOS. YA LO SABEMOS. OK. MUY BIEN. BUENO EL TWITTER. MI QUERIDA. MI QUERIDA. MI QUERIDA. MI QUERIDA JENNIFER PETER ME ESCRIBE. ME ENCANTA CUANDO ME ESCRIBE JENNIFER. JENNIFER. DICE JENNIFER. JENNIFER ME DICE. JENNIFER ME DICE. PROFESOR. UNA DISTANCIA. ELLA ME PONE A MIS DISTANCIA, PERO ESTÁ BIEN. EL ACOSO MIO. YA. EL MERO DE BERLIN. LO QUE ESTÁ BIEN. JENNIFER ME DICE. JENNIFER ME DICE. BUENOS. JENNIFER ME DICE. MUY BUENOS. LA MAYORÍA DE LAS MUJERES HEMOS RECIBIDO EXPRESIONES INDECENTES. HAY QUE VER COMO REACCIONAS. VISTIMA. BUSCA SONIDO. O INNORAS. eso es distinto a cuando hay oferta de intercambio de favor por trabajo o resultado ese es el acoso de eso está hablando ahorita esa niña la pegó yo creo que este era acoso verdaderamente en eso como en un chantaje en un chantaje tú vas a trabajar conmigo si tú mira tú puedes subir de posición rápido aquí te podemos hacer jefa o gerente rápido aquí en este programa si tan pronto pero ya apenas acabo de llegar todo está en tus manos tienes el éxito en tus manos pero que tengo que hacer tengo que trabajar más de casualidad te dieron mi whatsapp no claro que no ah cursi ese jefe claro que tengo daño que te haya ese es como la secretaria la secretaria que es una secretaria que le da el jefe jefe pero usted no me sube el sueldo y dice pero que tú lo vas a buscar ah